Hace 493 años se fundó la ciudad de Querétaro y a partir de entonces surgieron costumbres y tradiciones que nos distinguen como ciudad. Nuestra capital vivió sucesos relevantes que están plasmados en los libros de historia, pero sobre todo, nunca ha dejado de crecer y progresar. Juntos, construimos una ciudad con la modernidad e infraestructura necesaria para empresas, inversiones y familias que día con día llegan a la ciudad. Pero nunca hemos olvidado nuestros valores y orgullo queretano. ¡Que viva la ciudad de Santiago de Querétaro! ¡Feliz aniversario!